Me gusta tu mirada y esas notas en las que dices Todo amor, todo amor, cada vez que tú te acercas Lo malo se vuelve color azul, como el cielo azul Se me olvida que las penas ya no existen Ya no existen si estás tú El tiempo se acelera y me gustaría que fuera más lento aquí contigo Cada segundo sabe miel Porque contigo conspiro contra el dolor Y respirar me sabe amor Y respirar me sabe amor Me encanta esa sonrisa Y ese color que tú pintas a este corazón Con tu amor Se me olvida que las penas ya no existen Ya no existen si estás tú El tiempo se acelera y me gusta Un día que fuera más lento aquí Contigo Contigo Cada segundo sabe miel Porque contigo Conspiro contra el dolor Porque contigo Y respirar me sabe amor 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 Y respirar me sabe entender Ir�